Tenemos el agrado de presentar este trabajo colectivo en estos tiempos de pandemia, como resultado de una interacción coordinada para lograr ampliar el conocimiento sobre la distribución de los pasos marinos en la costa de Venezuela. Algunos miembros de nuestro equipo, quienes actualmente hacen la revisión de varios de la literatura en primera instancia para ubicar los diferentes taxas de estos plantas marinas que conforman parte de los ecosistemas costeros tropicales, se presentan a continuación. En la familia hidrocaritácea tenemos representación del hiedero alofila, con tres especies, cuya distribución aún necesita una mejor exploración. Alópila bailonis ha sido documentada y registrada para la isla de Margarita en el catálogo de la vegetación marina de Nueva Esparta, realizado por Aide Velázquez y Julio Rodríguez. El doctor Justiniano Velázquez la incluye en su libro Plantas Vasculares, pero está con sus dibujos correspondientes para ilustrar la presencia de ella en un golfo triste. Acosta Pavero en el 74 revisó en su publicación de la vegetación de los totumos en el estado de Miranda y la registra también como presente en estos momentos. VEDA y colaboradores en el 2015 registraron por primera vez la presencia de esta especie, cuyo documento se encuentra en preparación para Playa Mansa Naigua-Tá. Próximamente será publicado. Alópila de Sipiens se registra para la isla de Margarita, del estado de Nueva Esparta, también para Uche, en la siena de la Ocumare de la costa, en el estado de Aragua en el 2013 y veré colaboradores también la registran para el Parque Nacional Borrojo. Yuliana Farsi hace un visito fotográfico con el Picata para el Parque Nacional Borrojo en años recientes, donde se puede observar la naturaleza oroica de esta planta. con ambos sexos dispuestos en el mismo tal. Alópila Estipulacia es registrada por primera vez por vera y colaboradores en la costa continental de América del Sur, por primera vez en Playa Mansa de Puerto Azul y también es registrada para la localidad de La Pascua en el Parque Nacional San Esteban. Para el Parque Nacional Morrojojo, por Sheila Márquez y Uruiana Farsi. y para Boca del Caño en el estado Falcón para la laguna de la Restinga en la isla Marjorita por Julio Rodríguez, siendo una planta de introducción reciente desde las islas del Caribe como Grenada. Grenada. Sheila Márquez hace una documentación fotográfica con detalles de las flores masculinas de esta planta de hoy para Puerto Azul. Juliana Farsi hace un registro fotográfico con detalles de las hojas y las estípulas de esta planta para Cayo Praliclán en el Parque Nacional Morrojojo. Dentro de la familia hidrocaritácea, también se ha registrado la presencia de talasias de estudios por diferentes investigadores para toda la costa venezolana, documentada como el pasto marino más abundante en nuestras costas, al igual que en el reto del país. Juliana Farsi hace un registro fotográfico de flores y frutos de talasias de estudios para el Parque Nacional Morrojojo. Es de observar que los registros de talasias se han realizado en forma continua y se ha observado la disminución de estas plantas en los primeros 50 a 60 metros de las áreas someras de balnearios como Cachamaule, Marihuitaro y el Golfo de Cariaco en la parte sur en general. Otras localidades del estado super también han tenido esta disminución, lo cual pone en peligro la reproducción sexual de esta planta debido a que la floración y fructificación ocurre principalmente en esta franja costera ya que el oleaje transporta las cargas de polen hidrófilo que fertilizan a la planta femenina. La familia simodosea presenta el género alonule con dos especies y el género syringole con una especie. Alonule veudete es una planta distribuida en el Parque Nacional Los Roques y en el Golfo de Cuare, el Golfete de Cuare para el Parque Nacional Los Roques y se ha seguido trabajando en el estado de Falcón para seguir documentando su presencia. Alonule Reiki ha sido registrada desde 1967 para la isla de Coche, para la Laguna de la Restilla, en Margarita, dentro del estado de Nueva Parca. También para la vía de Buche, en el estado de Miranda, y para el puerto azul de Naiguahtá, en el estado de Arca. Alonule Reiki ha sido registrada para otras localidades, sin que hasta el momento se tenga una versión definitiva de su presencia en diferentes áreas aridosas y aéreos bombosas de nuestra costa. Alonule Reiki ha sido registrada en los pastos marinos de Playa Manza del Club de Puerto Azul del estado Vargas y ha sido fotograficada por la profesora Sheila Márquez-Pons, que forma parte de nuestro equipo de trabajo. El volumen que es uniforme también está registrada para varias localidades de nuestra costa por diferentes investigadores. Esta planta tiene una distribución que puede ser ampliada con el estudio de las nuevas localidades que puedan abordarse. Esta planta hace diferencia del resto de los pastos marinos por sus tallos y hojas cilíndricas no laminares, como el resto de los pastos marinos. Forma extensiones que comparte con talaces de estudio en muchas localidades. Dentro de la familia Rupiaza se encuentran dos especies del género Rupia. Rupia marítima es la más extendida en toda la costa de Venezuela. Mientras que ha sido registrada en el 2015 para la localidad de las Cumaragua, en la península de Paraguana, la Paz, la Paz, la Paz. que ha sido la última en registrarse en los últimos tiempos por el Dr. Robert Wilfers en las costas de la Vela de Codos, siendo una especie muy interesante que aún no hemos podido documentar bien por falta de tratar de visitar el herbario del Instituto Tecnológico Alonso Gamero en el estado de Falcón. Sin embargo, el Dr. Ricardo Wilfers está a cargo de esta visión muy importante. Esta investigación se encuentra en su fase primaria de búsqueda en los herbarios y documentación. Sin embargo, la etapa más importante debe hacerse en un futuro con la debida participación de los buceadores debido a que la amplitud de nuestras costas y a la diversidad de los ambientes geográficos, arenosos y arenoforgosos donde se desarrollan estas plantas. Es fundamental hacer todo un rastreo con registros fotográficos y también la recolección de muestras para incluirlas en los barrios nacionales e internacionales, ya que las muestras son una fe de vida de estas plantas con las cuales podemos saber cómo están distribuidos nuestros pastos maridos en Venezuela. Uniendo esfuerzos entre todos, junto con nuestras experiencias, podemos ampliar el conocimiento de nuestra biodiversidad marina, ya que aunque los años no han pasado, queda muchísimo trabajo para hacer y los registros se encuentran dispersos. Por lo tanto, debemos afincarnos en el trabajo del reconocimiento de estas plantas tan importantes para el ecosistema marido, ya que el monitoreo constante nos permitirá saber el estado también de riesgo por los debidos problemas de derrame petrolero, de remoción de esta vegetación en las primeras franjas de la costa. Lo cual es algo preocupante porque sabemos que estas plantas son viveros naturales en las que se desarrollan muchas de nuestras faunas y de nuestras flores marinas. Quienes laboramos en este equipo, hemos enfrentado un reto de compilación de datos para la realización de esfuerzos conjuntos que permitan optimizar los recursos y el conocimiento de nuestras humedades. Gracias por la atención que han prestado a este equipo, que está abierto a la cooperación nacional e internacional para el reconocimiento de estas plantas estructuradoras de fondos marinos arenofangosos y que son pues viveros naturales como resultado de la nidificación o reproducción, mejor dicho, de muchas especies en sus aguas. Gracias por ver el video.